Bien, ya estamos de vuelta con las noticias. Hay un inminente riesgo de derrumbe de este edificio en las dunas de Concon, que está ya al borde del precipicio, tanto por un costado como por el frente. Recuerden la imagen de día, donde ya gran parte del terreno, un costado del edificio, había cedido. Bueno, estas son imágenes que no han llegado durante la noche, donde a raíz de las intensas lluvias que ha habido en la región de Valparaíso, ha cedido ya gran parte del pavimento que estaba justo al frente del edificio. No se alcanza a apreciar con tanta claridad, porque las imágenes son de noche, están oscuras, pero ya a medida que empieza a salir el sol, nos vamos a dar cuenta de que este edificio ya está a punto de caer. Tanto así, que ya sabíamos que había sido evacuado, apenas se produjo este primer derrumbe por la tormenta anterior, pero ya el edificio que está al lado, el edificio Miramar, también fue evacuado, porque acá no se sabe qué puede llegar a pasar si es que se derrumba el primer edificio. Se va yendo la gente. Ya el riesgo de derrume ya de los edificios que están al lado podría ser inminente también. La gente se está yendo. Se estaban yendo durante horas de la noche, cuando se decretó la evacuación también del edificio Miramar Reñaca, que está al lado, y esto es porque la zona en general está siendo socavada en el terreno por el agua. Ahora, en esta segunda imagen que nos mandaron, mira, en esta, la que está a la izquierda de la pantalla, se ve como que se estuviera saliendo nuevamente el colector de agua lluvia, porque no es quizá este socavamiento de la parte del camino que se alcanza a ver en las imágenes, es producto de otra salida del colector de agua lluvia por la fuerza con que sale el agua. No se ve ahí que sea solamente las precipitaciones el factor que determinó eso. Es el agua que viene de más arriba también. Claro, pudiera ser ese colector, que es un colector, partamos de la base, que es un colector que no da abasto. O sea, primero, cuando se empezaron a construir los primeros edificios en la zona, se construyó un colector. Cuando empezó a aumentar la capacidad inmobiliaria del sector, se dieron cuenta de que no estaba funcionando bien y que se necesitaba un segundo colector. Y ahí se construye este. Este es el segundo. Pero al parecer, el segundo tampoco dio abasto y sobre todo con la cantidad de lluvia que ha caído este año en más de una oportunidad. Y ahí se rompió el colector, se dio, por decirlo de alguna manera, y empezó el problema de que el agua que venía del colector de aguas lluvias, sumado a la cantidad de lluvia que había caído, fue socavando el terreno por dentro de la duna y provocó la caída de todo ese pedazo que está al frente del edificio Kandinsky. Y ahora queda la sensación de que eso mismo se rompió. Habían puesto una medida bien frágil en los últimos días para tratar de contener el colector con la lluvia. No era muy, muy, una medida muy de fondo. Escuchemos qué dijo Bombero, ¿sabes? Bueno, nos informaron de un segundo socavón en el cual se procedió a evacuar el personal con el apoyo de bomberos. En este momento llegó hasta dos metros de una piscina que se encuentra en el edificio Miramar Reñaca. Y bueno, ahora, bueno, ahí se escuchan cómo se caen los pedazos de tierra en el sector. Así que está muy complicado, pero ya está evacuado el edificio y estamos esperando a la autoridad. La verdad que en prevención. Aquí los técnicos y la gente que sabe del tema tienen que llegar y la verdad que ellos van a tomar las decisiones correspondientes. Nosotros solamente lo hicimos en prevención. Sí, porque está a dos metros de que llegue a la piscina, que se encuentra el edificio y de ahí si sigue esto se puede caer. Está a dos metros. Ahí es reveladora la información que da Bombero. Está a dos metros de que el socavón llegue a la piscina. A la piscina que está como en el antejardín, hay una pequeña piscina del antejardín del edificio. Está a dos metros, no es nada. O sea, no es nada. Mirá, tenemos un mapa acá que nos muestra claramente cómo es la situación. Pero la habíamos visto... Ah, acá está. Aquí está Kandinsky, mira. Sí, esto es lo que se derrumbó acá. Ahí, aquí abajo está... En la primera lluvia se derrumbó acá. Esa parte. Sí. Ya, y queda una parte... Se derrumbó todo, pero aquí el camino quedó como medio cortado. A mí me da la impresión que se derrumbó esta parte. Claro, de que fuera esta parte de acá, de este lado de acá. Y a esa piscina hace referencia el Bombero. Y este edificio que está al lado es el que evacuaron ahora en las últimas horas. El Miramar. El edificio Miramar de Reñaca. Esta es la piscina que dice el bombero que dice el derrum... O sea, el terreno se derrumbó a dos metros. Fue esta parte la que se derrumbó. Entonces, está derrumbado por un costado del edificio y por el frente. Por eso habla Bomberos de un segundo derrumbe que se habría producido en las últimas horas. Queda la sensación de que el colector de aguas lluvias siguió cediendo. En los últimos días, ante la posibilidad de que cayeran más precipitaciones, se había como encauzado el colector a través de unos tubos de metal. Pero puede ser que con la cantidad de lluvia que ha caído durante la noche, esos tubos de metal hayan cedido. Era una solución bien frágil. Y por lo mismo, mira, ahí a la izquierda de la pantalla se logra ver, que es como una especie de embudo, ¿no? Pero que desde donde sale con fuerza, como si fuera el cráter de un volcán. Sí. Si podemos volver acá a la imagen del edificio. Este edificio, Kandinsky, estaba ya evacuado. Ya no quedaba nadie en su interior. Aquí no había nadie. Sí. Ahora, si se derrumba todo esto, los que corren peligro son los de al lado. Pero, ¿y aquí sí había gente? Acá sí había gente. ¿Quién es la gente que nosotros veíamos en las imágenes que se iba durante la noche? Quiero imaginarme que si bien no había sido evacuado, no había obligación de evacuarlo, yo creo que ya mucha gente se había ido. Sí, pero igual quedaban familias. O sea, de hecho, por eso Bomberos habla de la evacuación preventiva del lugar. Claro. Porque además este, o sea, ahora el terreno cayó desde esta parte, que da la sensación de que cuando él dice a dos metros de la piscina se refiere a esto. Sí. Pero no sabemos qué tan allá. O sea, una cosa es que haya caído de aquí para acá, pero qué tan profundo es hacia allá la caída. Y este edificio de al lado también ya fue evacuado durante la noche porque ha caído muchísima agua en la región de Valparaíso, en Concon también, y es la peor noticia que pudieron haber tenido estos vecinos porque esto también aumenta el riesgo de derrumbe. Escuchemos a ver qué dijeron los vecinos. Un trabajo muy mal hecho porque había una tapa de una cámara que no estaba tapada. En cuanto al colmo, un trabajo de maestro Chastilla. No había un cocavón grande que se formó ahora recién, frente al edificio. ¿Uno nuevo? ¿Me pidieron evacuado? ¿Qué pasó? Sí, todo. Para dinero, a todo, a todo, a todo, a todo. Departamento por departamento tuvimos que salir. ¿Se puede caer el edificio por lluvias o por temblor fuerte? Nos dijeron que sí y nos llegó un correo diciendo que el edificio estaba bien, que no pasaba nada. ¿Pero ustedes, en el fondo? Ay, no sé, tengo mucho miedo. Sí, hay un riesgo evidente que haga peligrar el edificio, de que esto siga avanzando y para la torre A, porque nosotros estamos al lado de la torre B del edificio Kandinsky, que siga avanzando hacia lo que es la torre A. Entonces, tampoco nos han dado una solución, no hay nadie del municipio que se haga presente y nos tuvieron que evacuar a todos. Bueno, ahí hablan las primeras personas de esta solución de parche. Sí. ¿Ves quién le dicen? Y él habla de la torre A, acá, porque teníamos la duda, porque el Google Maps desde las alturas dice edificio Miramar, acá. Yo tenía la duda de qué era esto, él mismo, torre A y B, porque él habla de la torre A y B. Y evacuaron todo al parecer A, o sea, aquí no hubo ninguna distinción entre la torre A y la torre B, que la torre A pudiera estar un poco más allá. No, se evacuó el edificio completo, veíamos cómo salían los vecinos durante la noche, pasaron avisando. Por suerte, aquí la labor de bomberos es fundamental, porque ellos cuentan que las autoridades no han llegado. Y de hecho, bomberos cuando habla, dice, estamos esperando que lleguen las autoridades. Aquí la labor de bomberos y de carabineros ha sido fundamental para alertar a los vecinos. Porque ha llovido mucho, decía una de las vecinas, y porque si es que llega a temblar, esto ya podría terminar por colapsar todo. Y ha temblado en los últimos días, ha temblado bastante, ha habido varios movimientos. Tengo una pregunta, Karina. Sí. Esta imagen, no sé qué fecha tendrá, porque acá se estaba construyendo otro edificio. Ese era el que estaba con permiso, pero estaba hasta como habían empezado un poco la obra y estaba parado, estaba paralizado. Entiendo yo que presentaron recursos ante la justicia. O sea, no sigue esa obra. No, esta obra está paralizada. Esta obra empezó, pero según lo que yo conversé, me tocó entrevistar a la alcaldesa, por eso lo sé, en el contigo en directo. Y la alcaldesa me decía que hubo organizaciones y también parece que el municipio fue parte de esta acción judicial. Se presentó ante la justicia y fue la Corte Suprema la que paró esta obra. La Corte Suprema dijo, no se puede seguir construyendo en el lugar porque hay un humedal. Estaban a la espera de algún tipo de apelación que podía presentar la inmobiliaria que estaba pidiendo los permisos. Pero estaban paralizadas las obras. Sí se pretendía seguir construyendo. ¿Cuál era la gran disyuntiva que había de fondo aquí? Que esto colindaba derechamente con el humedal y de una manera más directa. Y por lo tanto había organizaciones ecologistas que estaban muy en contra de esas cosas. Eso es analógico que si se llegara a derrumbar este, si se evacúa esto, no pudiera seguir esto. Esto era una segunda etapa de este. Eso se entiende. Una observación. Nosotros no somos ingenieros civiles ni arquitectos. Sí. Pero mira la profundidad con que construyen los edificios. Porque acá, bueno, hacen primero un agujero gigantesco, supongo yo, para los estacionamientos. Sí. Así que la base del edificio es bastante profunda. Mi pregunta es si este edificio Kandinsky tiene la misma profundidad de construcción que lo haga más estable, digamos. Estaban evaluando eso. ¿Por qué? Porque había algunas versiones, yo no sé si tú recuerdas que cuando recién se produce el socavón en ese lugar. A ver, tenemos una información de último minuto. Después vamos a seguir con con con. ¿Quién? Todo. Todo. Todo.